Una recién nacida fue abandonada la mañana de este viernes en calles de la Alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México. Fue frente a un grupo de ayuda para alcohólicos y drogadictos de la colonia Vasamano donde vecinos hallaron a la bebé. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana atendieron el llamado de auxilio de los vecinos, y al llegar al lugar encontraron a la recién nacida envuelta en algunas frazadas aún con el cordón umbilical. La bebé fue revisada por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, Herum, y de la Alcaldía Iztapalapa, antes de ser trasladada al Hospital Pediátrico local. Cal.